37 minutos y medio va a sacar la pelota el Guadaveta Mendy. Ubica el balón Mendy, está transmitiendo Universal de Montevideo, Uruguay. Copando el campeonato del mundo. Después de partido, Mera transmite Estados Unidos con Gales. Mañana tenemos cuatro partidos por 9.70M Universal, copando el Mundial. A las 7 de la mañana, transmite Quienes Habla, Argentina con Arabia Saudita. A las 10 de la mañana, Dinamarca, Túnez con nuestro compañero Daniel Omera. A las 13 horas, debutan el reto por Universal en México-Polonia con López Moroy. Debuta acá, porque ya el debut tiene largos años. Tiene 50 años relatando. 16 horas, Francia con Australia con Martín Kessman. Lleva la pelota el conjunto holandés. Devuelve a qué violentamente. A qué coloca la pelota, viene cabeceando por el medio de John. De John colocó, vino el pase para detener a Don Fri. Don Fri se está escapando con la pelota, la pide Depay. Avanzó Don Fri, me gustó mucho, está 22. Entregó la pelota atrás, vino un centro largo. Paró Depay, entró para rematar, perdió. Tomó la pelota, te ve De John. De John le dio para Blin. Blin ataca con la pelota, colocando corto. A Depay, a De John. Centro peligroso, Don Fri. Gol. ¡Gol, Don Fri! ¡Gol, Don Fri! ¡Gol! Cuando entraba Gapo. Y Gapo cabecía finalmente contra el número 8. Centro de John. Cabezazo del número 8, Gapo. Y Gapo con golpe de cabeza ante la salida del Guadaveta. Eduard Mendy contiene la pelota con gran golpe de cabeza y decreta el tanto. Cuando transcurre exactamente el minuto 40 del segundo tiempo, Gapo decreta el gol para el equipo holandés. Gapo, autor del tanto, Holanda 1, Senegal 0, está ganando el equipo de Países Bajos. Un capo en un partido que se definía por detalles, en un partido que no podía tener errores. Vino el centro de De John desde la izquierda y picó en diagonal entre medio de los defensas senegaleses. Gapo, un capo en el área y anticipó a todos. ¡Rompió la red! Apareció para ganar por arriba. Ganó y saltó más alto que el arquero para marcar el tanto de apertura. Un partido a un gol. Gana Holanda 1 a 0. ¡Qué es, man es, qué es, man! Bueno, faltan 20 segundos. Veremos el hábito de adición algo más, pero es lo último del partido. Tiempo sin revancha, como decía el querido y recordado Januzzi. Devuelve la pelota el conjunto holandés. Balón que vino por la izquierda. Ubican para De John, De John para Depay. Depay entregó la pelota para que domine el gol Don Frisch. Don Frisch que fue de los mejores junto con De John, que para mí fue el jumbo del partido. Devolvió la pelota potentemente otra vez. La selección africana. Va al remate en forma larga. Vino para el gol De John. De John entregó la pelota en largo. Tomó Depay, tiró bajo. Se le escapa al arquero. Viene de ahí. ¡Gol! ¡El Krasen! ¡El Krasen! Fue la pelota de Pay al arco. Se le escapa increíblemente a Eduard Mendy. Y entra Krasen para rematar en forma corta después del rebote y decretar al final del partido. Ya en las postrimerías el segundo gol para el equipo holandés. Error. Tanto en el primero como en el segundo gol del guardameta. Mendy le da esta posibilidad de una ventaja 2 a 0 que es excesiva. Pero los partidos se ganan con goles como el de ayer el equipo ecuatoriano. Pero fue más. Hoy fue un partido muy parejo. La distancia no era tanta. Y prácticamente después de los 45 minutos, Krasen decreta el segundo holandés. Partido liquidado. ¡Va a ganar Holanda! Sí, señor. Ahí apareció Krasens con la clase para liquidarlo. Dio rebote. Mendy de Pay recepcionó muy bien una segunda pelota. Memphis de Pay el 10 la quiso colocar en el palo derecho del arquero. Cuando se extiende el arquero no llega. Y en el rebote aparece el holandés para liquidarlo. Sufrió demasiado Holanda para ganar el partido. Creo que la diferencia de los goles no es tal a lo que fueron los 90. Pero Krasen poco a poco le importó. Marca el segundo.